... Hola amigos, estamos en Chengdu, hemos venido hasta China para ver a los osos panda y bueno, ahora los están dentro aquí de la jaula, pero en un rato les dan de comer, empiezan a salir y ¿sabéis por qué le llaman osos panda? Por las ojeras, 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 farloperas, ojeras, 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 farloperas Dale más rambú, dale más rambú